En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, calendario sagrado maya solquit, sincronízate, vive mejor. Jueves 25 de abril del 2019, tenemos el día del viento cósmico, hoy finalizamos la onda encantada o trecena maya del perro. Trascendemos la lealtad, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, prestando atención a nuestra dualidad y a nuestra comunicación, porque el viento es el aliento divino. El viento nos recuerda la comunicación. Cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras. Hoy es un excelente día para realmente pensar bien lo que vamos a comunicar. pensar bien antes de hablar, porque la mayoría de las personas no pensamos bien cuando hablamos. y cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora nuestras relaciones y por ende nuestra vida. El viento IK se relaciona también a la dualidad. Para los mayas los números no solamente son para contar, tienen cualidades. Y nos invita a prestar atención a nuestra dualidad, a nuestra luz, más importante a las sombras. Cuando reconocemos nuestras sombras, esas emociones densas que todos poseemos, podemos integrarlas. Y entonces, las sombras ya no nos utilizan como a la mayoría. las utilizamos. Prestar atención a esa dualidad. Recordar el viento es el espíritu. Somos espíritus en un cuerpo físico encarnados. Regresamos, eventualmente, al plano espiritual. Recordar que la religión se basa en el miedo, en el control. Se necesita a alguien que nos diga qué hacer. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. El tono 13, con este finalizamos esta onda encantada. Como son 13 números, siempre con el tono 13, trascendemos el propósito que nos marca el tono 1. Y la trascendencia, que es trascender realmente. Si queremos vivir para siempre en este plano terrenal, realmente hacer de nuestra vida un ejemplo. Ayudar a elevar conciencia, empezando con nosotros. Que la gente nos recuerde por las buenas cosas, no por el dinero y lo que acumulamos. De esa manera vivimos para siempre. Eventualmente, esta experiencia finaliza. Y la mayoría nos perdemos. La mayoría creemos, esto es lo real. Después de lo que pasa, no. Este es el sueño, este es el maya, esta es la ilusión. Tiene inicio cuando nacemos, tiene final en este plano, cuando dejamos el cuerpo y pasamos el portal de la muerte. Regresamos al plano espiritual. Y para los mayas, dependiendo el nivel de conciencia, es si tenemos que regresar a reencarnar. Porque en el plano espiritual es como que sabemos cuál es el camino. También aquí sabemos, en este plano, cuál es el camino. Pero aquí estamos para demostrar. Si el amor no le dices a alguien, te amo, te amo, te amo, se lo demuestras, ¿no? O sea, en las relaciones, alguien que te dice tanto y actúa y hace un montón de cosas, anda con otras personas, miente constantemente, súper celoso, celosa, etcétera, ¿no? Entonces, trascender. Y trascender creencias que nos limitan. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Para los mayas, cuando transitamos el portal de la muerte, que es la transición, cuando morimos, dejamos el cuerpo físico, ese portal va a depender del nivel de conciencia que hayamos alcanzado, de entendimiento. Y va a ser dependiendo nuestras creencias, lo que creamos. Crece en infierno y cielo y etcétera, ¿no? Crece en Mahoma, lo que creas, ¿no? Lo que sea, eso va a ser. Y esa transición va a haber apoyo. Entre menos nivel de conciencia, pero uno puede pasar por unos planos, cuando tiene un nivel de conciencia muy básico, todavía no le importan los demás, solo uno mismo, los anda todavía matando animales, haciendo cosas. O sea, todos hemos pasado por ahí. Entonces pasa un plano. Entonces, bueno, trascender creencias. Nos guía el enlazador de mundos cósmico, Oxlajón Simi. Y el enlazador de mundos, Simi, es el sello solar maya número 6 y es el poder de la muerte. Mucha gente dice que como que los antepasados estaban obsesionados con la muerte. No es que estés obsesionado, simplemente ser consciente. Porque la mayoría nos queremos olvidar y creemos que somos eternos. Especialmente cuando somos más jóvenes, 20 años, 30, y eso como que no vemos. Ya cuando llegas a los 50 ya comienzas a prestar más atención realmente. De que sabes que ya vamos como un poco de acuerdo a, pues, lo que uno vive y eso. O sea, que vas a dejar esto, ¿no? Y que hay más. O sea, que no estamos aquí por lo laboral o por una relación, etc. Entonces, Simi nos invita a soltar. A practicar el desapego hasta del mismo desapego. El desapego no significa poseer nada. Es que nada nos posea. La mayoría de las personas estamos poseídos de alguna manera por alguien o algo. El enlazador de mundos nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente. Y bueno, es a través de las crisis que a menudo realmente aprendemos como seres humanos. El quino análogo, el don del día, es el don de la Tierra Cósmica. Oxlajón, cabán. La Tierra, cabán. El sello solar maya número 17, el glifo 17. La Tierra nos recuerda que estamos teniendo una experiencia terrenal. Nos recuerda prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades que se dan. Alguien que te llama por teléfono, que estabas pensando, un encuentro, etc. Son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Todo es sincrónico. El sol, que es más que un calendario, es un sincronario. Nos ayuda a sincronizarnos con la esencia que somos, con la naturaleza. El poder oculto es el poder de la tormenta magnética, un kawak. La tormenta kawak, el sello solar maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio. El poder es recordar que la vida es cambio. Que lo único constante en la vida es el cambio mismo. Y que el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Fluir, canalizar nuestra energía, porque si se bloquea podemos sentir emociones tensas. Podemos sentir malestar y no saber por qué. Es toda la energía creativa buscando un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. El tono uno es el tono de magnético, unificar, atraer. Es el propósito y nos recuerda cuál es nuestro propósito. Tenemos varios propósitos en una encarnación. Nuestra misión es nuestra pasión, hacer lo que amamos. Lo más valioso es el tiempo. El tiempo no lo recuperamos, el dinero sí comenzar a hacer. Se necesita el dinero. Pero crear una situación, ponernos en una situación donde hacemos lo que amamos y podemos generar. Tengo 10 años viviendo de esto. Vivo muy simple. Muchas personas les costaría, especialmente si ya estás acostumbrado a un estilo de vida como de ricos, como nos han condicionado, ¿verdad? Excesos, cosas innecesarias y todo. Pero para mí mi paz interior ya no es perseguir el dinero a cuesta de mi paz, de mi salud, de mi conciencia. No. Entonces, el otro propósito es conocernos. Por eso esta información nos ayuda tanto. Conocer nuestra dualidad, la tendencia, para poder integrarla. El kinantípode es el reto, el desafío del día y es el desafío del humano cósmico. Oxlacún, el humano es el sello solar maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física. El espíritu encarna en un cuerpo físico, humano, para tener experiencias. El humano es el libre albedrío, porque poseemos el libre albedrío, pero responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Un buen día para evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Prestar atención a la decisión. Si vas a tomar una decisión en el trabajo, en una relación, algo que sientes que es importante y estás molesto, molesta. Espérate, aunque sea 24 horas, a tranquilizarte y luego tomas la decisión. En ese momento el ego te va a decir, no, ahora y dile qué se cree y quién cree, yo soy diferente. Ese es el ego. Y luego sale peor, nos arrepentimos. Uno se calma y, no, quizás hubiera hecho diferente. Especialmente en las relaciones íntimas de pareja. La mayoría, cuando uno termina es porque está en un estado alterado y el ego. Y luego, un mes después que terminan, están llorando, culpándose. No, quizás fui yo y esto. Y así es, ¿no? Así todos nos ha pasado. Castillo Amarillo Sur del, del dar. Realmente el dar, ¿verdad? La maduración. Y cuando damos, realmente, lo que damos recibimos. Recordar. Das amor, das paz, das armonía o das cosas no muy agradables. Porque así es el universo, ¿eh? No atraemos lo que queremos, bueno, fuera. Atraemos lo que vibramos. Y ahí no podemos engañar de que, no, es que yo soy buena persona y todo. Igual y cree uno que está engañando, porque cuando uno miente o engaña a los demás, pues, que nadie me vio, ya me salí con la mía. Pero los ojos del universo siempre están viendo. La luna cósmica, un año hasta el 26 de julio, ya casi vamos a terminarla. Pero bueno, no estamos en una purificación emocional. Estamos purificándonos emocionalmente, sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. Eso es bien importante, evitar reprimirlas, porque cuando reprimimos las emociones, se somatizan en enfermedad. Se somatizan en malestar, conócete por tus enfermedades. Tiempo de perdonar realmente. Y bueno, finalizamos la onda encantada o trecena maya de el perro. Aquí estamos. Vamos a comenzar la onda encantada de la noche magnética. Y bueno, estos 13 días se nos ha invitado realmente a ser leales a nuestro camino. Siempre ser leales, pero bueno, ser más conscientes. Vives lo que crees y crees lo que vives. Amar incondicionalmente también no significa soportar abusos. El perro nos invita a aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente y una videolectura de 35 minutos. También si te interesa el chamanismo, un audiolibro maravilloso de 8 horas de duración que se incluye. O también algún tipo de consulta personal vía Skype. Puedes visitar factormaya.com. Ahí encuentras toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junacú, eva maya, emajó.